Si eres como nosotros Que sabemos poco o nada de autos Llegó Carras Ok Jan Aprendamos juntos sobre el sector automotriz ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carras Ok Autoridad Automotriz Hola amigos, tu dato vale es parte del magazine automotriz Que Carras Ok lo desarrolló hace poco finalizando el 2021 Este programa se ha convertido en muy exitoso Es un programa de negocios desarrollado por Carras Ok Para permitirles a ustedes meterse plata en el bolsillo ¿Cómo funciona este programa? Ustedes tienen información de algún vehículo Que ven que se vende O que nosotros necesitamos algún modelo Alguna marca de vehículo Ustedes nos envían esa información Nosotros la procesamos Hablamos con el propietario Si él quiere negociar con nosotros El valor de su vehículo Nosotros lo compramos Si de repente Él nos asigna el vehículo También para la venta Nosotros tenemos una cartera de clientes Que permite que se concrete En forma inmediata la transacción En ese momento Que concretamos la transacción A ustedes le hacemos llegar En forma inmediata El pago desde 50 dólares Por enviarnos esa información Que resulta privilegiada Estamos hablando desde 50 dólares Porque si se trata por ejemplo De maquinaria pesada Ya las cosas cambian Ya no son 50 dólares Si se trata por ejemplo De un bus También ya las cosas cambian Si se trata de una maquinaria Como por ejemplo Un caterpillar Camiones por ejemplo Si están ustedes por ahí Enterados que alguien Está vendiendo un camión Que puede ser de 2 toneladas De 5, de 7, de 10, de 20 Etcétera toneladas Y nosotros hacemos la transacción Ya no van a ser De repente 50 dólares Si ustedes saben De algún inmueble De algún terreno Que se está vendiendo Igual Nos pueden dar la información Nosotros contactamos Al propietario Y ustedes En el momento Que hagamos la transacción Tienen Desde 50 dólares Que eso A cualquier persona Le cae En el momento De repente En que No tiene uno plata Ni siquiera Para moverse Para tomar el bus Entonces Esos 50 dólares Por lo menos Les va a aliviar En algo Y si ustedes Siguen Dándonos Mayor información Porque tenemos Mucha gente Que llega A Carros OK Y por esa información En realidad Cobran regular Han hecho Nos han pasado Información Y han hecho Buena platita Al recibir Los pagos Luego que Carros OK Hace las transacciones Y Hay mucha gente Que está ganando 500 dólares 700 dólares 800 dólares Y eso ya Se torna Como muy interesante Porque el sueldo mínimo Está en algo De 1.025 soles Pero si ustedes Reciben 300 500 700 800 dólares Como ocurre Con la mayoría De la gente Que nos informa Hay vendedores Por ejemplo De los concesionarios Hay vendedores Que conocen A gente Que para Para comprarles El vehículo nuevo Quieren vender El usado Entonces Acuden a nosotros Y nosotros Lo tomamos El vehículo Lo compramos Realizamos la transacción Y En forma Inmediata Se les envía A su cuenta Para ello Ustedes Tienen que Llenar un formulario En la tienda De Carros OK Ahí pueden llenar El formulario Donde dice Contáctenos Llenan ese formulario Con ese formulario Ya tienen la información Va a haber un ticket Ahí donde dice Venta de vehículo Información de la venta De tal o cual vehículo De esa forma Ya tenemos Ustedes Los datos Con los cuales A ustedes Le podemos pagar Compren Vendan Tassen Valoricen Sus vehículos E inmuebles En la renovada Tienda De Carros OK Y suscríbanse Para que Cuando digamos Que necesitamos Tal o cual Modelo de vehículo En automático Ustedes puedan Ya recibir información Los espero En otro programa más Carros OK El magazín automotriz Llega con el auspicio De Olicor Integrante del grupo Ganador Mejor Olivo París 2021 Jimena Tabara Headhunter De todas La mejor La mejor Gracias por ver el video.